El tema déjeme decirles que ha causado sensación en toda la República Mexicana Es uno de los temas que se presenta en la ciudad de Nueva York De Nueva York a Tlaxcala De Tlaxcala para el mundo Oliver Contreras ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Pallitos quipos! ¡Esta mola! ¡San! ¡Pallitos quipos! 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 Los miedos se vuelven las más hoy Se me quedó yo Que me quedó bruta bien Te quiero en toda mi alma Amor No importaría una traición Mira qué bonito Soy Ruiz El hombre que te ama Dígate Vamos a volarse en Andesita Soy Ruiz Guadalupe Santiago Dígate 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 green Y Y F Dígate Y Si Tom princip Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré Siempre pasa el tiempo para usted Ella se libera, se ve Sufrí, sufrí En vida Que te mata Lo famoso de la Gizi Le mando para usted Una de un dolor No me pones pasar Por favor Mi pecho se encanta No me pones pasar Todo piedróconis Júrame en tu hogar No me dejes llorar Esa noche es el sabor de mi tierra Yo ya no te pones pasar Yo te amaré Y Juanita lo manda todo Buenas tardes. ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, 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 mucho!